Buenas tardes, buenas tardes, bienvenido a otra clase, hoy vamos a tener una pequeña clase hoy vamos a tener una pequeña clase y por favor abren tu grupo de estudiante 51 ¿qué te gusta? esta es una pregunta para ti, ¿qué te gusta? interview to friends, ¿qué vamos a hacer aquí? esta parte de aquí lo vamos a hacer el día de hoy en Zoom, esta parte de aquí ok, vamos a entrevistar a nuestro compañero, los que estén conectados y los que no van a poder ingresar aquí lo van a hacer con papá o mamá o algún miembro de su familia ok, acá van a tener que colocar el nombre de a quien le están entrevistando y preguntarle por ejemplo, do you like cheers? y ellos te van a responder la manera que tú le vas a indicar, ¿verdad? cómo se responde, yes I do o no I don't ok, good, this is, esta actividad, this activity, it's for, we are gonna do it by Zoom ok, yes, act out, mhm, look at this, you have a two boys, right? what is this? oh, I think this is a pizza, right? yes, this is a pizza, yes wow, boys say, do you like pizza? yes, I do do you like carrots? no, I don't oh, no, I don't say good también ahí en Zoom vamos a tener otra actividad y los que no van a poder ingresar solamente practique cómo se pronuncia, cómo se pregunta y cómo se responde it's ok write a missing letter qué palabras faltan aquí, tienes que completar con la palabra que falte ok, good hoy día vamos a tener una clase súper pequeña eso es todo por hoy día, chicos y tu tarea para el día de hoy es el wordbook page 70 and 71 ok, guys? good, very good, thank you so much, that's all for today, bye bye